Tu contraparte es la persona más importante en la mesa. En la mesa de negociación, tu contraparte es el héroe. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro cómo tu contraparte y por qué es tan importante. Creemos que tenemos una mística, tenemos el error de la concepción de que para negociar tenemos que ir y tenemos que hablar mucho, tenemos que explicar todo, tenemos que ser lógicos y eso está lejos de ser real. Déjame que te muestre, hay una falsa, hay una falsa en la negociación, en esa ansiedad que nos da ir a negociar, una falsa que es, yo tengo que hablar, yo tengo que hablar, tengo que ir a explicar, tengo que explicarme por qué yo veo lo que veo y cómo tenemos que lograr este acuerdo y si no logramos este acuerdo de esta forma, está mal. No, que el cliente tiene que hacer, tengo que hacer una lógica, poner Excel, mostrar esto, que ellos vean, que ellos se den cuenta de lo que yo estoy viendo. Discutir cada punto, me preparo para discutir. No, eso es mentira. Tengo que juzgar, tengo que, si vos dijiste esto, yo te voy a juzgar este elemento, yo te voy a juzgar este otro. Eso es mentira, son grandes errores. Yo te voy a mostrar cuál es la forma real de ser un buen negociador. Si un negociador con integridad, un negociador como en mi libro te lo pongo, nunca temas negociar, donde puedas obtener mejores resultados, mayor valor. Donde generes sinergia, porque lo juzgando, mostrando lógica, explicando cada, discutiendo cada punto, acordate, no vas a generar sinergia. Vas a generar repelencia, repelencia. Mostrar su prioridad. ¿Cuánta gente ves que están en una negociación y vos decís, ¿qué le pasa a este pescado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque quieren mostrar su prioridad. Eso no es la mejor forma de negociar. El verdadero negociador, toma nota de esto, toma nota, y comentame acá en este video, ¿cuáles son las cosas que más te gustan de este video? Fíjate, el verdadero negociador es el que escucha, ¿o no? Coméntame acá abajo, ¿o no? El que sabe procesar la información que se dijo, no que trae nueva información, etc. No, lo que se va hablando lo procesa y lo retransmite y lo usa para que la negociación tenga mejor poder, tenga más integración. Maneja sus emociones y trabaja con las emociones de todas las personas. No tiene la ira, no tiene el grito, no tiene esto, sino que sabe manejar las emociones para generar mejores acuerdos. Eso es un buen negociador. En vez de discutir cada punto, el buen negociador comprende, trabaja para comprender cada punto, trabaja para discutir y para que veamos cómo es la forma de que vos y yo trabajamos hacia ese problema. No, estamos juntos, hombro a hombro, trabajando hacia el problema. No la inversa de que vos y yo estamos enfrentados. El buen negociador se da cuenta que se posiciona al lado de la contraparte para trabajar. Y la mejor forma es que la contraparte sepa que la respetas. Vos sabes que él es tu héroe, que él le va a hacer las cosas bien, pero vamos a hablar de los intereses, porque no porque sea tu héroe, vos tenés que regalar tu parte. No, no, no. Acordate, hablamos de héroe para que nos demos cuenta empásticamente cómo posicionar, cómo entender lo que está pasando, cómo entiendo, cómo yo lo puedo ayudar al otro. Porque si yo lo ayudo, él me va a ayudar. Cómo yo puedo mostrar cooperación. En toda negociación, lo primero que yo tengo que hacer, lo explico en mi libro, los secretos de los tips, cómo tengo que hacer, es mostrar, entrar mostrando cooperación. Eso es clave. La gente que no muestra cooperación se topa en competir. Y la gente dice, bueno, pero él empezó compitiendo, él empezó a decirme esto, él me agredió. No importa, no importa. Porque él te agreda, no agredas. Trabajá hasta que él se dé cuenta que vos estás en la sintonía de cooperar. Ser resistente, persistente. Ayudalo a que se vea. Entonces, el punto uno que yo quiero que nos tomes nota de esto y me ponga los comentarios. Poné acá los comentarios de esto. Es prestar atención en tu héroe. Prestar atención en la contraparte. En la contraparte del héroe. Esto se dio cuenta Steve Jobs. Steve Jobs, cuando él toma a Apple nuevamente, porque él fue despedido, cuando él lo tomó por seguro, él dijo, ahora yo no me voy a equivocar. Mi héroe es el cliente. Yo no soy el héroe acá. Ni siquiera mi gente, todos los que ellos somos. Mi héroe, la persona más importante en esta empresa son mis clientes. Voy a hacer todo para que ellos, voy a simplificar la comunicación. ¿Para qué? Para que mi héroe entienda. Mira, lo está en el capítulo 3 y 4. Te explico. Mira en detalles cómo trae eso. Porque el subconsciente, en cuanto yo sé que vos sos la persona más importante, yo te escucho. Mi subconsciente se queda tranquilo y ya no sigue buscando, oh, pero y esto, pero y esto, no, no. Se queda tranquilo y empieza a pensar en cómo yo puedo ayudar. Pues yo tengo que escuchar para ser escuchado. Son las grandes desventajas del mal negociador. El mal negociador, él no escucha si uno espera hablar. Yo quiero que vos escuches y sepas tranquilamente que porque el otro es más importante, vos le vas a preguntar más. Y ahí es donde más valor vas a adquirir. Ahí es donde más conocimiento vas a tener. Es como si estuviésemos jugando a las cartas y mientras más te escucho, más puedo leer tus cartas. ¿O no? Entonces, si yo puedo leer tus cartas, ¿quién gana? Voy a ganar yo. Y voy a ganar en el sentido de que yo voy a liderar la negociación y voy a poder permitir que ambos trabajemos y que ambos entendamos hacia dónde vamos y qué va a tener valor y qué no va a tener valor. Porque el que lidera es la persona que puede decir esto va a ser un ganar-ganar. Por eso siempre lidera para vos tener la posibilidad de que se gane y que se gane. No darlo a la otra persona. Busco cómo yo puedo ayudar. Por esto tengo que prestar atención. Para poder buscar cómo vos podés ayudar. El segundo punto que yo quiero es mis intereses versus los intereses del héroe. Mucha gente cree que porque el héroe es el héroe yo tengo que sacrificar mis intereses para nada. Mis intereses son mis intereses. Y si no se cumplen, le digo que no al héroe. Yo tengo que aprender a decir que no. Entonces, busca entender, busca trabajar de forma tal de que vos haces sentir que los intereses del otro son importantes, pero vas a trabajar, vamos a generar valor para que los intereses de ellos van a ser satisfechos siempre y cuando vos puedas satisfacer tus intereses. Entonces, cuando vos escuchás, cuando vos comprendés, cuando vos le explicás los intereses del otro, es en ese momento en que el otro va a querer entender los tuyos. Porque sabe que vos lo entendiste. Cuando alguien te entiende, ¿qué pasa? Cuando alguien te lee, te entiende, sabe, ¿qué pasa? Vos como que te enamoras de esa persona, como querés que esa persona te ayude, querés ayudarle a esa persona porque sabes que te entiende. Esa es la magia del buen negociador. Escucha, procesa, comprende emociones, comprende, trabaja, ayuda, coopera. Siempre tenemos que buscar ayudar al héroe. ¿Para qué? Para que el héroe me ayude a mí. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que es simple pero poderosísimo, es crear valor y crear sinergia. El buen negociador busca y se da cuenta que el otro es el héroe porque yo quiero crear valor para el héroe. Yo quiero crear valor, no darle lo mío. Quiero crear sinergia, no darle lo mío. Lo tuyo es tuyo. Nunca des de más. Es muy importante. Y nunca no pidas por algo que estás dando. Acordate de eso. Son puntos importantes. En mi libro yo te muestro un paso donde es pedir. Y estudiamos cómo se pide. Cómo realmente pido. Cómo realmente tengo que hacer las preguntas. Cómo tengo que indagar para pedir. Porque sin tenerle miedo al no, te voy a pedir. No hay que tenerle miedo al no. El no es, no estoy listo todavía. No significa que no quieran hacerlo. El no es, todavía no comprendo en cómo podemos generar sinergia. Todavía no comprendo en cómo el valor que estás generando ayuda a mi empresa, me ayuda a mí, ayuda a mi gente. Eso te dice el no. El no es, todavía no veo. Todavía no. Pero yo tengo que trabajar para cooperar, para entender, para preguntar. No te olvides nunca de eso. Y poneme acá, ¿qué te parece cooperar, entender y preguntar? Así es como vamos construyendo mejor ese acuerdo. Vamos construyendo la influencia. Vamos manejando a gente. Y nos ayuda a que cada vez más podamos comprender a la contraparte. Trabajar con la contraparte de forma tal de que la contraparte es el verbo. Pero mis intereses son los más importantes. No hay nadie que logre los mejores intereses sin ayudar a la contraparte en esto. Yo tengo que lograr los mejores intereses, la mejor sinergia se da. O sea, no es buena negociación. Dos más dos es cinco. Dos más dos es seis. No es buena negociación. No te olvides. No dejes en la mesa eso extra. No dejes dos más dos y dividí dos y dos. No dejes eso. El objetivo es que ambos logremos algo mejor porque estamos generando esa sinergia. Entonces, presta atención al héroe, los intereses versus las posiciones. El método de Harvard lo habla muy bien. No nos focalicemos en las posiciones, focalicemos en los intereses, pero entendamos que los intereses de la contraparte no son más importantes que los míos. Y la sinergia. Busca sinergia para obtener mejores resultados. Busca la creación de valor. Y vamos ya. Quiero que veas este video del método de Harvard. ¿Cómo el método de Harvard trabaja y cómo son estos siete elementos del método de Harvard? Vamos ya mismo a ver el método de Harvard.